esta frío, me dio las manos i call bullshit oficialmente i call bullshit 1,8,8 solo 3 horas después logramos conseguir el carro bien hecho chicos 2 horas tiramos acá solo 3 fueron como 3 got to go pick up our shit got to go get got to get get got to get got to get got to get some food got to get some food got to get some locker okay so anyways we're gonna go do that i'm fucking got to get at least we have a car por lo menos no es efectivamente no es una ram nunca es lo que dice es un silverado pero esta esta muy bonita y más nueva y le explicaron como manejar si usted sabe como manejar y otro ve que no ve que no morito que frío que poco oxigeno bueno son bonitas estas piedras desde aquí estamos conociendo las apenas agueritas de Denver que frío estamos en red rocks national park y como que es un bar nacional national park carro largo viento frío microchip líquido cerotillo cerotillo vaya cagado altamente cagado no les puedo explicar el asco que le pasa a la gente aquí en Estados Unidos wow eso es covid eso es covid no se hacia donde vamos porque Ari camina con tanta agresividad no se hacia donde vamos porque Ari camina con tanta agresividad salimos de la encuadre está frío me denle las manos la verdad ya vamos al campo si bueno eso también es una opción la mascarilla la mascarilla yo tengo frío en la mano específicamente derecha es mi mano de cámara mi mano de cámara es fría no 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 esa torre cerro largo no aquí está súper sobrado sobrado aquí está demasiado tight no caro 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 en movimiento carrón caro largo caro largo caro largo en la caro 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 ¡Uuuh yeah! y el tamaño es todo jesus man, ya en el fondo, ya lo hice en un lugar asi de grande sin sonido amplificado sin que? sin sonido amplificado es todo el punto del chante vea como no hay parlante los mas tocan y por las paredes de piedra se escucha si no, no no oficialmente como ingeniero de sonido i call bullshit i call bullshit i call bullshit definitivamente usan sonido amplificado tal vez no usen el nivel de amplificación que usan en un estadio por ejemplo que es todo abierto, no tiene ni picha acústica pero definitivamente tienen que tener sonido amplificado digamos una guitarra acústica con esta barallena de gente no hay forma de que llegue aquí donde estoy yo no hay forma pero esta bonito igual muy bonito estas graditas apenas como para montar un festival galáctico esta muy full de fake news si el fun fake fact esta muy cool triple F bueno en la época de los dinosaurios lo que pasaba es que los madres comían otro fun fake estamos con los fake facts están on point con los fake fun facts había una alga roja una cianobacteria que no hacía fotosíntesis lo que hacía era un proceso de base de nitrógeno los madres lo cagaban se acumulaban las piedras que ellos pisoteaban ahí tienen las diferentes etapas las líneas marcan eso estas escuchando esto youtube sin audito y para eso las piedras también tienen alguien elija este hombre como su presidente jajaja jajaja solo ocupadí un twitter ya puedo ser presidente wow esta bonito esta bonito ese hueco de ahí digamos como que en cualquier momento sale golem se desprende una tajadita aquí de piedra que se caga en todo este parque digamos sale golem sale golem sale golem fun fake facts con aríptica jajaja y ahí está la vista de denver desde la red rock no se para la vista me falta ya conocí el chante check me falta venir a un chivo aquí ese es el siguiente check y el tercer nivel de check es tocar un chivo aquí pero sin amplificado ya lo saben bueno la verdad es que llevamos como 5 horas en denver y logramos obtener un carro almorzar y venir a conocer red rocks eso es todo lo que hemos hecho nos falta para una hora y media para llegar al chante donde vamos a recoger las barras de alquiler de esquina stop chillando llantas y todo vamos recto entonces vamos a subir la montaña vamos a ir a alquilar las barras vamos a sacar las barras de alquiler nos vamos a probar el gear solo vamos como 6 horas behind schedule pero esta aca 7 vamos a llegar de noche y los mantenemos al tanto y birritas como se llaman las que toman aquí? fat tire fat tire eso es lo que estamos bebiendo vamos a dejarlo perroskis acabamos de pasar el eisenhower tunnel y con eso estamos oficialmente en summit county colorado y estoy viendo uno de los atardeceres mas pichudos que he visto en toda mi vida me la cunie estaba mas pichudo desde mas arriba pero lo estaba disfrutando en vivo no podía enseñarles a ustedes que maestro tiene frio? frio ya estamos a 24 frio con corrones con corrones wow eso está slippery slippery que buena presa oh no oh no oh no uff perros ha sido difícil una pequeña odisea solo duramos mas o menos una hora en el rental shop ya tenemos todo el gear estamos aquí y estamos haciendo una cosa muy interesante que es la apertura de los paquetes un montón de ropa que chiva esta esa jacket esta bonita y vea vea muy soft me gusta voy a revisar mi balaclava el final del primer día lo logramos fuimos al super compramos guarito hicimos vuelta monta tomamos noodles tuvimos mucho frio se esta haciendo mucho frio afuera que tal su 5 star dinner aqui en el piso del hotel esta que chete este que dice maurito estoy muy contento voy a mandarme una sopita si yo me estoy partiendo chau que viernes tan extenso he tenido chau